cordial saludo amigos de este canal en esta ocasión vamos a visitar una pequeña población ubicada a tan solo 10 minutos de la bella e histórica capital del departamento de boyacá oicatá fértil tierra de luz y esperanza es un municipio colombiano ubicado en la provincia de centro del departamento de boyacá su territorio se encuentra ubicado sobre el antiplano cundigoyacense a tan solo 8 kilómetros por la carretera que nos lleva a paipa duitama y soga mozo su fundación se dio el 9 de mayo de 1539 por don pedro ruiz corredor se encuentra entre los pisos térmicos frío seco y páramo cuya temperatura oscila entre 10 y 14 grados centígrados posee una extensión de 59 kilómetros cuadrados divididos en su área urbana y rural el municipio está compuesto por cuatro veredas llamadas guintivá forantivá por habita y la de centro convertida en su cabecera municipal limita al norte con los municipios de cómbita y tuta por el sur con los municipios de chíbatá y tunja al oriente con los municipios de toca y chíbatá y al occidente con los municipios de cómbita y tunja en la época precolombina era el lugar de descanso del saque que muanchetocha que llegaba en peregrinaciones muy suntuosas con mucha algarabía y festejo el nombre de oicatá es de origen huisca y significa cementera de la loma o dominio de sacerdotes fue erigido como municipio el año de 1786 cuando se nombró su primer alcalde en mayo de 1593 gonzalo jiménez de quesada lo entregó como repartimento indígena a don pedro ruiz corredor este encomendero ordenó construir un pequeño bohío que servía de capilla donde el fray doctrinero cristianizaba varias veces al año posteriormente construyó un templo con tapia pisada y su techo fue cubierto con paja en 1954 se le suspendió la categoría de municipio convirtiéndose en corregimiento de tunja pero posteriormente el 15 de julio de 1976 se revocó esa ley pasando nuevamente a la categoría del municipio gracias a la labor de roberto niño rojas tifi y lemón jiménez ochoa oriundos de este municipio la importancia histórica de oicatá se debe principalmente a su tempo doctrinero dado que fue uno de los primeros que sirvió como centro de evangelización su cercanía tunja permitía una interacción especial por esta razón sus estilos arquitectónicos son muy similares actualmente el templo del municipio de oicatá es considerado un monumento nacional preserva la mayoría de su estructura original pese a que ha sufrido algunos cambios debido al deterioro de su estructura se clasifica como uno de los templos doctrineros más antiguos de américa latina al igual que la mayoría de los municipios del departamento en su perímetro predomina la religión católica por consiguiente la patrona del municipio es la virgen de la inmaculada concepción tiene sus festividades religiosas según el calendario católico las más importantes se llevan a cabo en su plaza principal los primeros días del mes de agosto durante esta época en el lugar eventos culturales y esparcimiento degustación de platos típicos de la población y de otras regiones aledañas la economía del municipio está basada en la agricultura representada en su mayor parte por cultivos frutales como pera durazno fresa y manzana en lo relacionado a cultivos transitorios se destaca la siembra del maíz trigo arveja papa y cebada algunos de estos cultivos se utilizan para el consumo local y el restante como alimento para el ganado también se da la cría de aves de corral y cerdos un sector muy importante destacar que es la industria alfarera pues en esta zona se producen gran variedad de materiales como ladrillos comunes y refractarios bloques adoquines deja y otra gran cantidad de productos muy usados en el gremio de la construcción el sector ganadero se destaca principalmente en la producción de leche dándose especialmente en el valle de río chicamocha caudal que proviene de la ciudad de tunja y en el valle de rumba en límites con tuta y chivata existen allí haciendas con tecnificación desarrollada como las haciendas de rumba y santa teresa en cuanto a la ganadería tradicional se hace de manera rudimentaria en el resto del municipio esto se debe a la escasez de agua y pastos principalmente en las zonas secas y de páramo allí la ganadería predominante es la bovina también se encuentran especies ovinas caprinas porcinas y mulares sus atractivos turísticos están representados en la casa de la cultura la casa veniendo hinojosa de origen venezolano que hace parte de la tradición oral de hoy acá la casa municipal el hermoso y moderno hotel castillo del viento y el templo doctrinero de la virgen de la inmaculada concepción que data del siglo 16 en cuyo interior es posible apreciar paliosos retablos forrados en la minilla dorada y frescos originales de estilo quiteño grabados en las paredes que están al lado y detrás del altar principal al igual que otros templos doctrineros del departamento tiene la particularidad de poseer a la entrada un pequeño encerramiento en roca que forma una especie de patio la historia cuenta que este cercado se construyó debido a que los indígenas les producían temor a entrar a espacios cerrados entonces le fue adaptado ese lugar para que fueran evangelizados mientras perdían el miedo para ingresar al templo en las afueras de ubicatá son de interés las visitas a las reservas naturales de soca y pionono la que hará las cebollas en la cual se halla una secuencia de azules pozos de agua denominados las pilas las cuales tuvieron una gran relevancia en el pasado como atracción turística para los habitantes de esta región otra actividad que se ha popularizado en la actualidad son los recorridos cicloturísticos por las rutas veredales y por el anillo turístico de la Sinojosa actividad que es practicada por cientos de deportistas ya sean bicicletas todoterreno o de ruta también se realizan caminatas en las que se puede apreciar bellos paisajes y espectaculares vistas panorámicas no solo de la población sino también de los municipios aleaños en cuanto a su gastronomía son platos típicos del municipio el cuchuco de maíz el cuchuco de trigo con espinazo de cerdo, el cuchero bollacense, la gallina criolla, el arroz tapado, bizcochos de almendra, empanadas de trigo, envueltos de mazorca, longanizas de cerdo, torta de cuajada, el guarapo, el canelazo con carajillo y la chicha siendo su bebida más popular bueno queridos amigos, esta es tan solo una breve descripción de este encantador municipio esperamos haya sido de tu agrado, no olvides hacer tus comentarios, suscribirte al canal y compartir el video con todos tus amigos hasta una nueva reseña